Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a un día más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo de Fortnite. En esta ocasión os vamos a traer un vídeo con varias combinaciones con la nueva skin que ha salido, Batman. Finalmente se lanzó los cosméticos y las skins de la colaboración de Batman con Fortnite. Pues bien, como sabéis, en la tienda ha salido un paquete de Batman con dos skins, tanto como la versión de cómic y la versión de la película, por lo que vamos a hacerle tres combinaciones a cada skin, que sería un total de seis. Dicho esto, empecemos con el vídeo. De la primera combinación vamos a elegir la cola skin de Batman Comic, vamos a llamarlo de esta manera para diferenciarlo del otro, y su primera combinación va a consistir de... Para el mochilero le hemos elegido el escudo de Banner Shield, que es el escudo que salió de la oleada de estandartes y se puede conseguir por 400 pavos en la tienda. Como es un escudo bastante personalizable, le hemos puesto el color negro, combinado con el icono de Batman oficial que se puede conseguir actualmente gratis en un evento. También podemos ponerle el de El Murciélago, para los que tengáis el pase de batalla 6, pero como Batman es gratis y es más fácil conseguir ahora, y además es más oficial como es obvio, le viene bastante bien y hemos seleccionado ese. Para el pico le hemos elegido la de Clutch Akes. Quizás pueda ser alocado a simple vista, pero como podemos ver tiene elementos amarillos y sobre todo lo hemos elegido porque es básicamente un embrague de un coche. Si recordáis, algo que le caracteriza mucho a Batman es su Batmobile. Y como no ha salido en Fortnite, queremos pues que de alguna manera aparezca. Vamos a seguir con la skin de Batman Comic y la segunda combinación que tenemos para este conjunto es que le hemos puesto la katana Wolfpack como su mochilero. Esta katana se conseguía en el pase de batalla número 6 también. Es cierto que hoy en día es imposible de conseguir, pero también hay otras skins como Tsuki que tienen en su mochilero una katana y también podéis usarla. Sabéis que Batman no es un superhéroe con superpoderes, sino más bien se basta en derrotar a sus rivales con su intelecto y su gran capacidad de lucha. Así que una katana podría simbolizar su habilidad de las artes marciales y como estamos hablando de que es muy bueno peleando, vamos a añadirle un pico relacionado con este tema. Estamos hablando de las tonfas, que es un pico doble del conjunto de los policías. La tercera combinación que le hemos puesto a este Batman clásico está compuesto primeramente por el mochilero Strongbox. Básicamente es una caja fuerte y como sabéis Batman es un personaje bastante millonario y queremos que una combinación de Batman que sea así aparezca en este vídeo. Como es una caja fuerte y es difícil de abrir, para el pico le hemos elegido el de Crowbar. Con esto la característica que tiene Batman de ser millonario quedaría simplificada en este combo. Ahora vamos a empezar con la segunda skin que podemos conseguir de Batman, es decir con la versión de Caballero Oscuro y la primera combinación que tenemos para el Caballero Oscuro es que vamos a seleccionar como su primera mochila las alas de Dusk Wings. Es cierto que a este Batman que es más oscuro le puede pegar cualquier ala oscura, pero estas particularmente son alas de murciélago y se podían conseguir con el pase de batalla número 6. Y el pico de este primer conjunto del Batman de la película va a ser Scratch Mark. Este pico viene del conjunto con las skins del lince que se podía conseguir en el pase de batalla número 7 y lo hemos elegido primordialmente para hacer referencia a su compañera Catwoman. La segunda combinación para esta skin, la de Batman de película, le hemos elegido el tema de Donde Viene, que es el tema de las películas. Pues por eso hemos elegido un combo que básicamente esté relacionado con este tema y para el mochilero le hemos elegido el de Assassin's Creed. Este mochilero aparte de ser negro es el mochilero de John Wick que pertenece también a otra película y creemos que encajaría bastante bien para este segundo combo. Seguimos con el pico y obviamente no puede faltar el pico de Director's Cuts. Este pico se puede conseguir en la tienda por 800 pavos. Y vamos a acabar con el último combo para las skins de Batman. Empezamos con el mochilero y como es Batman le caracteriza mucho la capa negra oscura, las que más le pegan obviamente son las que vienen con las skins, es decir, la típica capa de Batman, pero como la capa es muy voluminosa y ocupa mucha pantalla, le hemos puesto la capa de Lightning Clock. Aparte de ser una capa más pequeña, la hemos elegido también para representar que es el caballero oscuro porque es una capa oscura y ya que estamos con el tema de oscuro, el pico que le hemos seleccionado para este último combo es el de Moonrise. Creemos que si miramos directamente este pico ya habla por sí solo de por qué se lo hemos puesto, pero mencionar que es porque es un pico oscuro y además tiene temática de murciélago. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita puesto que nos ayudaría un montón y por supuesto os estaríamos eternamente agradecidas. Os recordamos que si queréis que sigamos haciendo vídeos y si queréis apoyarnos, podéis poner nuestro código de creador SISPROS en la tienda. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comenta y suscribiros por nuevos vídeos en este canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!